¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más para el canal. Yo soy... Esto es increíble. Esto es increíble. Son las 12 del mediodía. Allá lo pueden ver. Sí, allá se puede apreciar. Son las 12 del mediodía. No han hecho nada. Nadie ha hecho ruido en la calle. Nada. Nada desde que me desperté y me desperté a las 6 de la mañana. Nadie ha hecho nada de ruido. Y es ponerme a grabar y empiezan a soldar y a cortarme tal que les pasa. Son unos enfermos. Dios mío. Bueno gente, lo que vamos a hacer es analizar el partido entre Nacional y América de ayer que quedó 2 a 2 en el Atanasio Girardot. Un partido que me gustó mucho. Fue un partido bastante bueno. Fue un partido espectacular. ¿Por qué no decirlo? El cual no sabía si analizar. Pero voy a hacer un ensayo. Voy a hacer un ensayo. Estoy viendo que los vídeos de fútbol están funcionando bastante. Además que me gusta mucho hacerlos. Entonces vamos a ver cómo funciona este vídeo. A ver si les gusta qué recepción tiene. Y ver si seguimos subiendo más cositas como estas. Bueno, el partido fue un buen empate. Fue un buen empate que nos dejó muchas cosas. Muchos alivios y muchas preocupaciones. Entonces vamos a ello. Bueno amigos, para empezar tenemos las alineaciones. Denme un segundo para abrir esto. Las alineaciones para ver cómo formaron los equipos. Cosa que al final no importa demasiado. Pero simplemente para que nos hagamos una referencia. Listo gente, abrió. Entonces, Nacional. Empecemos por Nacional que era el local. Nacional formó con una línea de... Es muy extraño. Aldair Quintana en el arco. Cierto. Luego una línea de tres centrales. Que son Gerson Mosquera por derecha. Olivier Olivera en el centro. Y Danovis Vanguero por izquierda. Más adelante en una línea de cuatro. Tenemos a Gerson Candelo por derecha. A Valdomero Perlaza. Y a Brian Rovira por el medio. Haciendo una función como de pivotes o algo así. Y al riflecito Andrade por izquierda. Arriba, jugando como un media punta o algo así del estilo. Tenemos al hombre del partido. Harlan Barrera. Y ahí aparecen dos delanteros. Que al final no jugó así. Nacional. Pero nos aparecen dos delanteros. Los cuales son Vladimir Hernández y Alves. El ecuatoraño creo que es el ecuatoraño. Sí, sí, sí. Entonces, aquí pasan cosas muy curiosas. Ya que yo no sé si la línea de nacional es una línea de tres centrales. O una línea de cinco con carrileros. Porque ahí la función de Andrade no me cuadra demasiado. No sé, no sé, no sé. Es muy extraño. Pero el equipo funcionó. Porque adelante, o sea, en los delanteros. Alves jugó como el único punta. Mientras Vladimir Hernández fue un poquito más atrás. A jugar más o menos de media punta. En la función de Harlan. Mientras Harlan intercambiaba posiciones constantemente. Iba muy al ataque. Se iba por los lados. El partido de Harlan fue espectacular. No solo por los goles. Sino por su funcionamiento de juego. Por cómo se asoció con los demás. Fue un partido espectacular. El partido de Candelo también estuvo muy bien. El partido en general de nacional fue bastante bueno. Y por el lado de América. Tenemos en el arco a Graterol. Defensa de cuatro. Arrieta por derecha. Torres y Ortiz. Pareja de centrales. Y Giraldo por izquierda. En el doble pivote de adelante. Tenemos a Paz y a Jesús Cabrera. El mejor de América. Sin dudarlo. Tenemos una línea de tres más adelante. Con Martínez, Sánchez y Moreno. Y arriba tenemos a Cambindo. Cambindo que fue el que anotó el gol del empate. Y eso fue... A ver, también hay cosas aquí que analizar. También hay cosas aquí que analizar. Porque Jesús, aunque está parado en el pivote. Tenía muchísima, muchísima, muchísima movilidad. El partido de los centrales de América no estuvo del todo mal. Y lo de Cambindo fue bastante bueno. Pero tenía muchas ausencias. No estaba Duván Vergara. No estaba Adrián Ramos. Me parece que afectaron bastante a América. Vean, es que hasta pasa un camión. Pasa un maldito camión. Por delante de mi ventana, carajo. O sea, nada de esto pasa antes de ponerme a grabar. Nada, nada. Pero preciso cuando me pongo a grabar. Empiezan a soldar, cortar metal. Pasan un camión por delante. Esto es increíble, esto es increíble. Cosas que comentar del partido. ¿Fue justo el empate? A mí me parece que sí. Luego vamos a entrar en lo del arbitraje. No quiero entrar en lo del arbitraje de momento. Que por cierto, fue nefasto el arbitraje. Lo que decía Juan Cruz Real en la rueda de prensa. Ahora, el VAR es una herramienta espectacular. Que imparte justicia. Los grandes robos en la historia del fútbol se pueden evitar con el VAR. Como esa semifinal entre el Barcelona y el Chelsea. O el hecho de que Sergio Ramos no... El Champions, claro. O el hecho de que Sergio Ramos no saliera expulsado por lesionar a Mohamed Salah. Y quién sabe cuántos más. La eliminación de Colombia en el Mundial 2014. Y un montón de cosas más. Se evitarían con el VAR. Pero aquí le damos un mal uso al VAR. Le damos un mal uso. Pero bueno, más tarde vamos a hablar de él. El primer tiempo de Nacional me gustó mucho. Me gustó mucho. Yo soy un tipo al que le gusta mucho ver jugar a Nacional. ¿Por qué? Porque el ADN de Nacional es un ADN de buen fútbol. Es un ADN de jugadores de buen pie. De jugadores que juegan bien. Que les gusta asociarse. Que les gusta siempre ir al ataque. Mucho se criticó al profesor Guimaraes. Porque él quería un equipo más solvente. Un equipo un poquito más defensivo. Él quería empezar por abajo. Reconstruyendo la defensa. Viendo que podía armar. La hinchada no lo dejó. Porque ese no es el estilo de Nacional. Y lo entiendo. Un equipo como Nacional y más grande del país. No puede verse así de defensivo. Pero es que es un proceso. Es un proceso. Pero Guimaraes no es terco. Y él dijo. Bueno, quieren que el equipo juegue así. Pues vamos a jugar así. Y los resultados. Pues ahí vemos que. Ahí vamos. Ahí vamos. Nacional va. En este momento creo que es segundo. Entonces ahí vamos. Ahí vamos. Y en este momento. Junto al Deportivo Cali. Que la diferencia es abismal. Nacional es de los que mejor juega al fútbol. Y eso es lo que vimos en el primer tiempo de Nacional. Un Nacional que tenía la pelota. Que la tocaba. Que acumulaba mucha gente en la mitad del campo. Que hacía sociedades. Que buscaba. Que buscaba. Tuvo muchas oportunidades en el primer tiempo. Y el eje de ese buen juego. Fue Harlan Barrera. Sin duda alguna. Lo que les decía. No solo porque anotara dos goles. Uno que le anularon. Que no sé si está bien anulado. Pero estuvo asociándose muy bien. Haciendo los relevos. Tanto en defensa como en ataque. Además. Me parece que el cambio de esquema arriba. Le vino muy bien a Harlan. Porque el jugar con un solo punta. Lo deja él en una función de media punta. Con mucha libertad. Además rodeado de un medio campo. Con mucho fútbol. Jugadores de muy buen pie. Lo cual creo que le benefició. Miren nomás la asistencia. Que le dio Gerson Candelo. Creo que fue. En el gol. Que visión de Gerson Candelo. Para hacer ese pase. Y que Harlan. Ese gol es de un jugador muy talentoso. Como la recibe. Quiebra una vez. Quiebra la otra. Y le pega. Es verdad que había muchos espacios. Para hacer lo que hizo. Pero. Alguien tenía que hacerlo. Y como les digo. Todo el equipo estaba siendo muy participativo. Todo. Incluso el propio Vladimir Hernández. Que no suele ser que entre mucho en el circuito de juego. Por el lado de América. Las cosas no me gustaron tanto. América en ese primer tiempo. Se basó en las acciones individuales. Que pudieran hacer más que nadie. Jesús Cabrera. Que pudieran llevar al arco rival. Eso sí. Eso sí. La forma física. De los jugadores de América. Es algo de aplaudir. Porque los 90 minutos son. Corre. Arriba abajo. Corre. Tú sigue corriendo. Dale. Sigue corriendo. Eso es de aplaudir. Que. Que el hecho de correr tanto sea útil. Eso ya es otra cosa. Pero. El poder correr tanto. Ya es algo bueno. Y lo que les digo. América intentó implantar su estilo de juego. De correr. De ir al choque. De raspar. De ir duro. Y Nacional en el primer tiempo. No cayó tanto en eso. En el segundo. Si entró en ese riff y raf. En ese correr. Y ahí los jugadores de Nacional. Son un tanto inferiores a nivel físico. Si bien son superiores a nivel técnico. No lo son tanto a nivel físico. Por eso me parece que ahí empezó a perder el partido Nacional. Al entrar en ese estilo de juego. Que a mí no me gusta del todo. Pero es que a veces funciona. Otra cosa. Yo aplaudo mucho la lectura de juego. Que le dio Juan Cruz Real al propio partido. ¿Por qué? Me parece que no pudo ser mejor. Me explico. En el primer tiempo. América salió con muchos hombres en ataque. Y eso permitió que Nacional acumulara mucha gente. En el medio campo. E hiciera todas esas sociedades. Que le permitieron llegar al gol. Mientras que América. No. América no tenía tanta gente en el medio campo. En el segundo tiempo. Entraron Ureña y Calas. Y Carrascal. Que Carrascal me parece que debería ser titular. Pero bueno. Entraron esos dos a blindar el medio campo. A tocar la masa. A tratar de tener el balón. Y sobre todo anular los circuitos de juego de Nacional. Lo cual me parece que hicieron de manera excelente. Otra cosa que cabe recalcar. Es que si bien Nacional. Tuvo mucho dominio. Y llegó varias veces. No logró concretar. Mientras que América en el primer tiempo. Hizo un tiro al arco. E hizo un gol. Efectividad del 100%. Y yo en los pronósticos. Les dije que lo más letal de Nacional. Es su efectividad. Pues la verdad es que en este partido. Le faltó mucha efectividad. Le faltó concretar. Pudo haber sido una goleada de escándalo. Para Nacional si hubiera concretado. Todas las opciones que tuvo en el primer tiempo. Que no concretó. A Nacional también le faltó inteligencia. La inteligencia de no entrar en ese estilo de juego. Que quería América. De correr. Del rifirrafe. Del juego físico. Primordialmente. Porque lo que les digo. Nacional no tiene ninguna ventaja. En ese campo de batalla. Nacional tiene la ventaja. Cuando tiene el balón. Cuando lo toca. Cuando asocia. El toque corto. El toque largo. Los cambios de frente. Es el llegar. El ser punzante. No. Nacional no hizo eso durante el segundo tiempo. Y por eso terminó pasando lo que pasó. Cuando América tenía el balón. Es que no sé. América no me convencí ni un pelo. América es un equipo desordenado. América es un equipo de simplemente correr. Y echar para adelante. Y echar para adelante. Y seguir corriendo. Y tú corre. Y tú corre. Que va a llegar el gol. Así llegó el segundo gol. Corriendo. Empujando. Empujando. Hasta que se dio el arco. Y hablando de ese segundo gol. Lo de Moreno. Me parece lamentable. Yo creo que Guimarães lo metió. Para tratar de sostener más el balón. Para quemar un poquito de tiempo. Que tuviera el balón ahí al lado de la esquina. Buscando un saque lateral. Un saque de portería. Algo así. Tratar de matar el partido en un contraataque. Y la expulsión fue lamentable. La expulsión fue expulsión. Evidentemente fue una jugada muy peligrosa. Para el rival. Porque le pudo haber roto la rodilla. Pero es que eso pasa. Yo no lo llamo irresponsable. He visto que mucha gente lo llama irresponsable. A mí no me parece del todo irresponsable. Porque el tipo juega al límite. Juega al límite. Les voy a poner un ejemplo clarísimo. Sergio Ramos. Sergio Ramos de 10 veces que va al piso. Puede recuperar 6. Pero las otras 4 pueden terminar en una falta para el rival. Pues eso le pasó a Moreno. Él fue al límite a recuperar el balón. Porque él fue al balón. Y terminó llevándose al rival de por medio. Y así fue que Nacional terminó el partido de una manera estrambótica. Se dejó meter atrás. No pudo controlar el partido. Y por eso se lo empataron. Como les digo. No me gusta ni un pelo como juega América. América saben como quien juega. Y me hace pensar en ese equipo. Me hace pensar en el Liverpool de Jurgen Klopp. Ustedes dirán. Pero Jota que estás diciendo. No digas esas huevonadas. Es verdad. Ustedes miren el Liverpool de Jurgen Klopp. El Liverpool de Jurgen Klopp no tiene orden establecido. No tiene un jugador en el medio campo que toque el balón. Que de juego no. Todo es correr para adelante. Todo es correr para adelante. Que el gol llegará. La diferencia es que Juan Cruz Real no es Jurgen Klopp. Y no tiene los jugadores que sí tiene Jurgen Klopp. Ya no les abro de que estén en Europa. Estén en equipos de la élite. Sino que no tienen jugadores con la cabeza para jugar. Como juegan los de Jurgen Klopp. Pero lo que les digo. Es muy parecido. Todo es correr para adelante. Todo es correr para adelante. No sé yo si los hinchas de la América están contentos con ese estilo de juego. No es un estilo de juego lindo. Es un estilo de juego. De simplemente correr y desgastarse. Y mira lo que le está pasando a Liverpool. Se les lesionó Van Dijk. Se les lesionó Diogo Schota. Se les lesionó Henderson. Se les lesionó Milner. Dios mío. Es que ese estilo de juego me parece a veces hasta insostenible. Es verdad que les dio una Champions. Es verdad que les dio una Premier League. Pero por qué les digo. Lo que les digo. Son jugadores de otra categoría. Pero miren. Miren lo peligroso que es eso. El Liverpool hoy en día no tiene suplentes. Y por eso es que el equipo está en caída libre. Porque no tiene suplentes para dar rotación al equipo. Entonces yo no sé. Yo no sé si a ustedes hinchas de la América. Déjenmelo abajo en los comentarios. Les gusta ese estilo de juego. Que no es de posesión. Simplemente es de correr, ir, chocar duro. No sé. No sé yo si a ustedes les gusta jugar así. Lo último. El buen juego de Nacional. No disfraza los errores defensivos que tiene. Tiene errores defensivos evidentes. No tiene una línea. No tiene una línea muy consolidada. Pero cuando el profesor Guimaraes consiga eso. Va a tener un equipo espectacular. Casi que imparable. Porque hoy en día. Solo el Cali puede rivalizar con Nacional. Bueno al revés. Solo Nacional puede rivalizar con el Cali. Entonces. Cuando corrija eso. Vamos a tener. A un equipo que va a ser de los que mejores juega al fútbol. Mucho se habla de Santa Fe. Mucho se habla de Medellín. Mucho se habla de Tolima. Ninguno de esos equipos juega la mitad de lo que juega el Cali o Nacional. Ninguno de esos equipos. Entonces esperar a que el profesor Guimaraes lime esas asperezas. Para que tenga un equipo espectacular. Que probablemente puede ser campeón. En cuanto a América. Lo último es que yo no sé cómo es que Carrascal no es titular. No me parece lógico. Y lo que les digo. Si quieren llamarlo Valentía. Llámenlo Valentía. Pero el simple y el hecho de correr. Y correr. Y seguir corriendo. No te lleva a ningún lado en el fútbol. No te lleva a ningún lado. Pero bueno gente. Ustedes déjenme abajo en los comentarios. Qué opinan. Qué les parece el análisis. Qué les pareció el partido. Creen que Carrascal debe ser titular. Qué les parecieron los errores arbitrales. Fueron muy descarados. Para mí favorecieron. Bueno no favorecieron. Perjudicaron a los dos. El tercer gol. El segundo gol. De Harlan Barrera. Ese que para con el hombro. Porque lo para con el hombro. No con el brazo. Lo para con el hombro. Además si lo paro con esto. Con esto. No puede ser mano. Lo tengo que parar con esto. Que está abajo de la altura de la axila. Para que sea mano. Si lo paro con esto. No puede ser sancionable. Como mano. Y eso. Y luego la expulsión de Alves. Creo que fue el que le dio un corazón en el abdomen. A un defensa de Nación de América. Los errores estuvieron ahí. Pero perjudicaron a los dos. Yo pensaría incluso que más a Nacional. Porque le quitaron la victoria. Básicamente. Pero bueno. Déjenmelo todo abajo en los comentarios. Eso fue todo gente. Apoyen este video si les gusta. Y nos vemos mañana. Ojo que hoy juega el Deportivo Cali. Y se puede afianzar en la punta. Ojo con eso. Nos vemos mañana gente. Adiós. ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!